Así que ahora se hizo justicia de lo que nosotros estábamos declarando desde el principio y que quisieron alegar a ellos en contrario. Ya declaró entonces el Tribunal Federal, así que ahora no hay remedio, tienen que quitar toda su publicidad o que a costa de la comisión sea retirada. Esto por supuesto debe impactar en el gasto de campaña, así que estaremos muy alertas de que esta de renovar toda la publicidad. Ustedes han visto cómo han forrado Guadalupe de puras lonas. No visitan a nadie, pero ponen puras lonas y se roban las de nosotros. Pues entonces que ahora ellos tengan que cambiar todo eso y modificarla, mandarla, volverla a hacer y eso debe implicar bastante dinero. Así que estamos alertas para ver que estos topes de campaña no sean rebasados por parte del otro partido. Yo creo que no es tanto que sean ganadora o no ganadora. La verdad es que el próximo 7 de junio vamos a ganar nosotros, así que debería estar revisando bien sus números y las tendencias. La oportunidad de bajar recursos para hacer el penal o el centro penitenciario de Minas. Es decir, él está bajando dinero para que podamos reunir los 4 mil millones de pesos con los que van a hacer la inversión en el penal y él ya siendo dueño de los terrenos allá. Claro que es información privilegiada porque el costo del terreno en cualquier inversión viene siendo como del 20%. Imagínense el 20% de 4 mil millones de pesos, es lo que él sí va a ganar por sus 2 pesos el metro cuadrado allá en Minas. Así que claro que está aprovechándose de su amiguismo con el gobernador Medina y de todo lo que eso implica para poder tener una gandalle de unos terrenos, de unos ejidatarios que eran todo lo que tenían. Por fin iban a valer algo esos terrenos y el señor se los quitó. ¿Qué quiere hacer en Guadalupe el señor sin fuegos? ¿Y por qué no ha contestado a mis preguntas? Es tan solo lo que quiero saber.